Cuando caerza el sol ayer a la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es su cual brisa, es su cara, es su pelo Son tus besos, me atrevesco Cuando caerza el sol ayer a la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es su palmitar Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me atrevesco Oh, 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 cuando caerza el sol Oh, 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 oh Ayer a la playa Cerca de mi Es su palmitar, es su cara, es su pelo Son tus besos, me atrevesco Oh, 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 oh Cuando caerza el sol ayer a la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palmitar Tu recuerdo y locura Mi delirio me suelezco Vamos a descanso 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 Muy buenas noches, teatro de la ópera La Ciudad Jardín Bienvenidos, bienvenidas todos a este evento histórico El primer tributo sinfónico a Luis Miguel hecho en Venezuela Por favor, otra vez, un gran aplauso Para mí es un placer poder estar esta noche con todos ustedes Antes que nada me presento, soy Peggy Conlin Estamos avalando como club oficial de Luis Miguel en Venezuela Y a nivel internacional este evento Porque así lo ameritaba que lo avaláramos Me siento muy orgullosa como venezolana De que este tributo se geste acá en nuestro país Aparte de todo, quiero comentarles que el orgullo se me crece cada día más Porque estoy en el suelo donde nació mi abuela materna Que Dios me la tenga en Santa Gloria, Carmen Lucrecia Jiménez de Viento Así que son muchos vínculos Quiero darles a todos la más popular bienvenida En nombre de la gente de la banda TVT de la producción Agradecerle, voy a ponerme los lentes porque ya ustedes saben, a ver, para leer de cerca Agradecerle a toda la Junta Directiva del Teatro de la Ópera Primero y principal, al presidente del Teatro de la Ópera El arquitecto José Pulido ¿Dónde estás, José? Que no te veo No sé dónde está, José Agradecerle también a su presidente general El licenciado Leonardo Castillo A todo el personal del teatro Que les hice sincera, me han hecho sentir como en mi casa Desde que llegué a la ciudad Jardín, acá al Teatro de la Ópera Y el compromiso de la producción de banda TVT Es precisamente este Reaperturar en esta noche, acá en este imponente y majestuoso teatro Patrimonio Cultural de Venezuela Lo que va a ser la serie de los dibujos timpónicos Que se van a presentar acá en el Senado del Tono Así es Estamos celebrando en Vizmiguel Fans Club Venezuela Internacional Oficial 32 años de trayectoria No somos el típico club de fans Que éramos chiquillos cuando empezamos 32 años atrás Y hemos crecido con nuestro artista Con Luis Miguel Si les pongo a hablarles de Luis Miguel Obviamente saben que soy experta en la materia Un hombre que tiene 40 años de trayectoria artística Acaba de cumplir el martes pasado 52 años de vida Ganador de 6 premios Grammy norteamericanos 6 premios Grammy latino American Music Award Monte Carlo Gaviota de Diamante Piña del Mar No me alcanzarían las horas para contarles a ustedes Todo lo que es la trayectoria de nuestro artista del siglo Luis Miguel Gallego Basteri Quiero por favor que ustedes envíen un fuerte aplauso Porque mi personal y técnico está grabando este nivel completo Para hacerse lo que da al artista del siglo Luis Miguel Este es el pueblo de Venezuela Que traje a la gente de respeta Y que reconozca esta victoria como la canta Quédate, que se ponen de pie Así es De pie De pie está el teatro de la ópera en Maracay Reconociendo la trayectoria De un hombre que haga todo por el mundo de la visita Arriba Luis Miguel Arriba Maracay Viva Venezuela Y sin más preámbulos Por aquí venimos como dice Vicky A cantar, a bailar, a disfrutar Vamos entonces a continuar con el espectáculo Así que que siga el espectáculo Bienvenidos a Tribuco Sifónico A Luis Miguel ... ... ... En las calles de la vida, esa cara que me molina, a mirar las camichas. Solo hay una, solo hay una, no tengo ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en la sonrisa, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, oh tu o ninguna, oh tu o ninguna. Si no existiera, que costaría, pues detrás de ti mi amor, tan solo hay una, si no existiera. Si no existiera, yo te inventaría, como el sol y el día, oh tu o ninguna. Solo hay una, esa que te admira tanto y que obliga a ser santo. Solo hay una, solo hay una, oh tu o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada en mi camino, y su vida ya finita. Oh tu o ninguna, o ninguna, que costaría. Si no existiera, yo te inventaría, como el sol y el día, oh tu o ninguna. Yo vi una ¡Gracias! Sé que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre llamé Me equivoqué Creí que era feliz Sabía que yo no tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo el cerco aquí Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abrir Y absurdo el día que soñé Que eras para mí Tengo todo el cerco aquí Y no me da de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguí en las huelgas de color Loco por tu amor Se ve que no te voy Y no me da de tu cuerpo Y no me da de tu cuerpo Todo el cerco aquí Todo el cerco aquí Y el sabor de tu piel Ve, ya como el sol de abrir Y absurdo el día que soñé Que eras para mí Que eras para mí Y no me da de tu amor Me has hecho porque sí Seguí en las huelgas de color Loco por tu amor 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 Gracias. Hasta que me olvides hoy, intentarlo, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me sube mi número en andar en bañera, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, pronto. Hasta que me olvides hoy, intentarlo, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien me acerque a tus labios por dentro y Y después, hasta que no olvides Tuyo amor te canto, canto Tuyo fuerte en tus brazos Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y me rompe en mis brazos Juntigo a mi gran te hago Hasta que no olvides Hasta que no olvides ¡Gracias! No existía mañana y después Hasta que no olvides Una parte canta tanto Un puerto en tus brazos Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar en mi pedazo Hasta que no olvides Hasta que no olvides Voy a continuar confiando Tu por favor sobre la la red Y me rompo en tus brazos Y me rompo en tus brazos Y me rompo en tus brazos Hasta que no olvides Voy a amarte tanto, tanto Un puerto en tus brazos Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y me rompo en tus brazos Y me rompo en tus brazos Y me rompo en tus brazos Hasta que no olvides Y me rompo en tus brazos Hasta que no olvides Y me rompo en tus brazos ¡Ahí! Gracias por ver el video 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 lo del Estado, Aragua, que dijeron sí, quiero estar presente en este tributo sinfónico a Luis Miguel y yo creo que hoy en día cuando están aquí sentados compartiendo con nosotros en esta noche dirán wow, no me imaginé las dimensiones de este tributo, que yo iba a ser patrocinante de un evento que es histórico, han hecho tributos de Luis Miguel en Argentina en Chile, en México, Estados Unidos en España, y salen y salen tributos, pero son tributos que yo como experta, Luis Miguel he disfrutado de algunos sentidos y directos, pero nadie nadie se le había ocurrido poder hacer un tributo sinfónico y tenía que ser orgullosamente en Venezuela señores todo el material que estamos grabando en esta noche mágica, va a ser distribuido a través de nuestras patajotas digitales y por supuesto que siempre arrobando a ustedes los sponsors, así que vamos a empezar a agradecer a la gente de NUR Publicidad, aplausos para ellos por favor también a que hay en Maracay a la gente de Belisario Graphic Teatropia Taibo Ikiagi Sushi variedades Nise que por cierto, Niseis estaban espectaculares esas tortas, esas galletas que nos trajiste hoy a todo el estado pasapalos deliesteros no puede faltar un pasapalo en una fiesta en un evento venezolano aplausos para la gente también de Tequerami fíjense, les voy a contar una anécdota Tequerami merece un aplauso súper especial porque ellos aparte de los tequeños ellos elaboraron unas cajas artesanales las cuales me las llevo de recuerdo y vamos a difundir con las imágenes y los videos a través de las redes sociales porque ellos dibujaron lo que ellos sintieron que era el tributo sinfónico a Luis Miguel en las cajas de los tequeños llegaron unas imágenes hechas por unos artesanos, unos artistas así que aplausos para esa persona que hizo esas cajas que la gente de Tequerami quiere que hagas unas cajas similares cuando venga Luis Miguel a Venezuela porque de verdad hay que llevar aparte que a Luis Miguel le encantan los pequeños y no lo sabía a ver, seguimos agradeciendo a nuestros sponsors oficiales a la gente de Smoking Black aplausos para la gente de Brújula Deportiva Energía FM Argenis Tesamar el fiscal de la ciudad Cooperativa Silve también agradecimiento a la gente del Hotel Bermúdez por sus cómodas instalaciones Toques a Trintón Creativo y de último no porque sea menos importante a la vice Lili Liendo a José Gregorio Suárez Simón Castillo Alex Trujano y a todos y cada uno de los integrantes de nuestro club Luis Miguel Fan Club Venezuela Internacional Oficial Quiero a todos a los que estén tecnológicos convocarlos a que estén activos a través de las redes sociales arroba banda tvt mcg y a través de arroba Luis Miguel Fan Club Venezuela INT y nos etiqueten en las fotos en los videos en todo lo que ustedes están grabando en material esta noche utilizando el hashtag Luis Miguel Tributo Sinfónico para poderlo discutir y reposterar con todo gusto así que bueno quiero decirles algo una primicia estamos acá que obviamente pues el stand de banda tvt quiere compartir con ustedes y es lo siguiente estén muy pendientes de las plataformas digitales porque se avecinan unas gratas sorpresas acá en este escenario vamos a realizar lo que viene siendo ese renacimiento de la música pop así que vienen tributos que nos harán evocar la época de los años 90 no se lo pueden perder muchas sorpresas vienen en el teatro de la obra en Maracal así que bueno mis corazones sin más preámbulos yo sé que todos los incondicionales de alma aquí mi corazón se van a levantar de sus asientos porque en este momento van a sonar los acoples de nuestro himno el himno de los incondicionales de Luis Miguel la incondicional tú la misma siempre tú amistad ternura ternura que se yo tú mi sombra siga tú la historia de un amor que no fue nada tú mi eternamente tú uno 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 de tu cuerpo y una dios tú mi oculta vida tú un golpe de pasión a por tema al lugar no existe no existe el brazo entre tú y yo nada de amores nada de nada no existe 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 Tú, mi eternamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, mi cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un vaso entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada, nada. Tú, la misma de ti, la incondicional, la que no espera, nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no superaba y no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera, nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no superaba. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no superaba. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no superaba. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no superaba. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no superaba. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no superaba. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te deja jamás Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro síntoma Te recuerdo así, jugando a enamorar Bármigosa, cabruchosa Y de nada, te recuerdo así Amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar Y al cansar, fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te deja jamás Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro síntoma Y al cansar, no te deja jamás Por eso, no sé si te tengo, no te deja jamás No sé si vienes o te vas Eres como otro síntoma No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Eres como otro síntoma No sé si te tengo, no sé si vienes o no te vas Eres como un pollo Siento más No sé si te tengo, no sé si te tengo Acariciando el sueño y el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? El día que me quieras La rosa que me engana Se decirá de fiesta con su mejor flor Y al viento de escaparán Dirán que ya eres mía Y lo que hacen las montanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso A la miedo en tu pelo La noche que me engana La noche que me engana La noche que me engana Es mi consuelo La noche que me engana Es mi consuelo La noche que me engana La noche que me engana Entonces yo quiero Yo soy yo, soy yo, a la vida de tu peor No sé, no hay amor y otra que me da Que es mí Consuelo 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 ¡Gracias! Tenías en el suelo la menor mujer Si no supiste al mar Ahora te puedes matar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas de poder Si no supiste al mar Ahora te puedes matar Alegras de ti No hay nada más que amar Conmigo no perdí Ya tengo conmigo ganar Y hacer que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te fuiste Por eso con fe no puedo estar aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste al mar Ahora te puedes matar ¡Gracias! 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 Y amarte como yo lo haría, como un ángel o una mujer, tenerte como vos sabías y no poderte lo creer. Tan mía, 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 que es parte de mi piel, con ser que fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Quisiera verte en tu pecho, la miel del amanecer, misterios buscando senderos, llegar al final de tu luce, bailar en los manos de las zonas, cuerpo a cuerpo tú y yo, pensar en todo tu sueño y hacer un poema de amor. Y amarte como yo lo haría, como un ángel o una mujer, tenerte como vos sabías y no poderte lo creer. Tan mía, 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 que es parte de mi piel, con ser que fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a aprovechar, muy rapidito, dar las gracias a todos por su asistencia. Es un inmenso honor, la felicidad muy grande que me invade volver a estar aquí, con esta orquesta, la que amo. Un aplauso para ellos, que no lo sabe lo que significa. Un aplauso para mí. Un aplauso. Vivir esta emoción nuevamente, no me hacía falta, lo entrañábamos. Gracias. Este tema es uno de mis favoritos, mejor si está el favorito. Espero les guste, es un compromiso muy grande. Por allá, cuando Luis Miguel todavía estaba chamito, la cantó y bueno, se convirtió en uno de los preferidos de la historia de los fans. Vamos, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Y una caballera. Y un caballo sin salida y yo. Tanto tiempo en el enterito, tanto tonto cuento entre tú y yo. Al corazón donde estuviste, ahogado, triste, sin amor Y voy a quitar el amor, y voy a quitar el amor Y voy a quitar el amor, y voy a quitar el amor Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar Te tengo que olvidar ¿Cómo dice? Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar, te tengo que olvidar Tu sonrisa atrasa en mí, urlamente a mi pianto Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar Tengo que olvidar, te tengo que olvidar Tengo que olvidar Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar Muchísimas gracias Gracias. 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 Miénteme como siempre. Qué lástima, ¿verdad? Como dice Luis Miguel, que cuando te la pasas bien, si te pasa el tiempo tan rápido. ¡Ay! Pues tengo una pauta, ¿verdad? Y me tengo que despedir y tengo que volver a agradecerles a todos. Agradecerles otra vez el fuerte aplauso para el maestro Ellupeña. A la sinfónica Santos Vichelena. A todo el equipo de la banda TVT Maracay. A toda la gente hermosa del estante Teatro de la Ópera. ¡Con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡Vamos! Porque este aplauso es motivo, es energía para ellos, para que sigan adelante. Para que todos estos talentos sigan siendo unas estrellas, sigan brillando dentro del mundo de la música. Y podamos seguir teniendo esos artistas como Luis Miguel y ustedes a nivel de músicos. No pierdan nunca el sendero de lo que les gusta. No se dejen guiar por las tendencias musicales, chicos. Si les gusta la música sinfónica, se sienten a gusto con lo que están haciendo. ¡Sigan adelante! Ahí tenemos un bello ejemplo como es, ¡Gustavo Andamelo! ¡Orgullo de Venezuela! Así que, ¿quién lo piensa que estos chicos vengan muy lejos? Tenemos una sinfónica a nivel internacional. Una sinfónica de Viena. Una sinfónica de Londres. Y salieron de aquí, del Estado de Aragua. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que decir adiós, ¿verdad? ¡No! 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 Bueno, vamos a ver. ¡No! Yo creo que si decimos otra, ¿verdad? ¿Será que...? ¡No! 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 A ver. Acá la señora me dice que es la bikina. Les cuento. Cuando me pasaron el track de todo lo que era el repertorio, obviamente les dije que estaba perfecto. Y dije lo mismo que ustedes. ¿Dónde está la bikina? ¿Dónde están si nos dejan? ¡No! 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 canta, ¿verdad? Pero, a nivel de logística es mucho más complicado también poder incluir un mariachi. Como dice Luis Miguel, ¡qué bonito es mariachi! Pero no pudimos incluirlo en esta ocasión, así que es un compromiso para la banda TVT, para todo el equipo de producción, ¿verdad? Y para el maestro, para Carlos Laguna, para el maestro Enju, tratar de que podamos sincronizar para un próximo tributo a petición del público donde incluyamos mariachi. ¿Verdad que sí? Sería fantástico. Así que bueno, yo les voy a decir una cosa, aquí manda el público. Yo no puedo decir entonces hasta luego, yo simplemente tengo que complacer al público y aquí la audiencia manda. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a cantar otra! Y muy importante, a las personas que se sepan las coreografías, por favor, vamos a hacerla. Todos los Luis Migueleros incondicionales se paran de los asientos, vamos a hacer noche, playa, lluvia, amas. ¿Será que no me amas? No sé, no sé si, no me amas. No sé, no sé, no me amas. No sé, no me amas. de amarte, algo entre nosotros, no a pie. Todo lo que te está pasando, que todo es una ruedera, que tú ya no me besas, tan como ayer, anoche en la playa, no me dejas de amarte, algo entre nosotros, no a pie, 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 no a pie No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. excelente, excelente la bellísima y talentosa ella es cantante, ella es odontóloga es una mujer muy versátil Katherine Katherine Ramos bella otra belleza porque esto parece una gala de la belleza en mi Venezuela tantas mujeres hermosas de esta noche acá Bárbara Victoria Bárbara fue la nota sensual del tributo y el último y no porque sea menos importante ni tampoco porque sea el más pequeño de estatura ni de edad Cargiel que talento que talento su interpretación magistral te entregaste y una vez más también reconocer la simfónica santa michelena el maestro Carlos Laguna nuestro director el maestro Andy Pérez y también a estas melletas que tenemos acá por favor mis cuatro preciosos bailarines cuerpo de baile de banda TVT gracias por haber hecho esta noche mágica esta noche especial citando las palabras de Luis Miguel Feliz noche Aragua vamos por más siempre arriba Venezuela siempre arriba Luis Miguel gracias Dios los bendiga Dios bendiga Venezuela gracias 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 ¡Gracias!